Ya voy, ya voy, ya. Hay que lavar los platos también. Eso, tenemos un nuevo programa. Bienvenidos a todos los que nos siguen, los que nos ven, los que cada semana están atentos a cada receta que hacemos, que tratamos de que sea más barata y más nutritiva y diferente a la anterior. Amelia, ya ven, que vamos a grabar, por favor. ¡Qué pase, Amelia! ¡Qué pase, Amelia! No puede dejar sola. ¡Hola, mi paticita! Mi fiel compañera, Amelia. Gracias, Pati. Saludos a toda la familia de nuestro querido Perú de Tumbes a Tacna. Al final, aquí, ¿con quién? ¡Con la Guaman! ¡Con Pati Chirina! ¡Sí! ¡Gracias! Gracias a todas las regiones del país que nos siguen. Gracias a mi fiel compañera, Amelia, que no me abandona. Yo la abandono de vez en cuando a ella porque me voy con las ollas comunes. Claro. Pero ella siempre me está apoyando ahí, pero ahí sí cambiamos de protagonistas. ¡Ay, vacío! Porque la protagonista del hogar es la ama de casa que cocina. El ama de casa que cocina. No hay nada que hacer ahí. Y que sepan que siempre sacamos un momentito a la semana para poder grabar y transmitir este programa, La Sazón de la Guaman, y poder entrar en sus hogares. Y que nos conozcan, no solo como política, porque como política ustedes ya saben el trabajo que ven en el Pleno. Quiero que sepan que más allá de las habladurías y que a los políticos siempre nos van a dar con palo, con palo. Y nos lo merecemos muchas veces. Pero que aquí hay un compromiso con todos los peruanos y peruanas de trabajo. Mi único objetivo es poder sacar al Perú de la pobreza y ayudar a los emprendedores. A que surjamos todos juntos con todas las limitaciones que tenemos. Pero si yo he podido dar una buena educación a mis hijos, también quiero que todos los padres de familia del Perú la puedan dar. Así que que sepan que aquí estamos para trabajar 24 por 7. Todos los días dedicados al trabajo. Me exploto yo misma, así que también explotan mis trabajadores. Todos nos explotamos acá, pero es para salir adelante. Con amor, con cariño, sabemos Pati. La única forma de salir adelante, aquí no hay fórmulas mágicas ni nadie se va a ganar la tinca. Esfuerzo, trabajo y sacrificio. Y no le tenemos miedo a eso. Que vengan más si quieren, aquí los esperamos. Aquí los esperamos. Aquí los esperamos. Aquí los esperamos. Así es. Ladran Sancho, señal que avanzamos y vamos con todo. Arranquemos. Es la receta que vamos a hacer hoy. Ay, Dios mío, a ver, Dito. ¿Te gusta la sangrecita o no? Sí, es muy rica. La última vez que comimos papa rellena, hasta ahorita quiero comer otra papa rellena. Claro, es rica y es nutritiva. Es pura proteína para los niños. Hay que enseñarles a los niños desde chiquitos. Hay que darle su sangrecita porque es barato. Y si algún día nuestro hijo, Dios no quiera, no tiene plata, ya está acostumbrado a comer sangrecita. A las chicas que están ahora, que salen las nuevas generaciones embarazadas, es una gran cosa que toman. Sangrecita todos los días. No te gusta piña. Para meter más ají. ¿Qué vamos a hacer hoy? Chaufa de sangrecita o con sangrecita. La cosa es que aquí nadie va a usar pollo, eso, el otro. No, pura sangrecita. Y también tiene su historia, este platito. La historia de este plato se remonta a finales del siglo XIX, a la llegada de los inmigrantes chinos a Perú. Estos chinos, también conocidos como los culíes, ellos eran trabajadores que desempeñaban todo tipo de labores en las haciendas costeñas del país. Como parte del pago por sus jornadas laborales, recibían una ración diaria de arroz. Ya saben que a los chinos les encanta el arroz. Y para que tengan un buen sabor, ellos utilizaron su ingenio, su astucia y lo empezaron a combinar con diferentes especies orientales. Y también criollas locales, todo lo que había de la mano se lo echaban. Y junto a la cultura que tenían de aprovechar la comida, que eso es algo que debemos aprender, todo lo que sobra en el refrigerador, todo lo que uno ve por ahí, uno tiene que utilizarlo. Porque la comida no se puede botar, Dios no perdona que uno bote la comida viendo tantos peruanos con hambre, ¿no? Bueno, los chinos, esta comida que sobraba del día anterior, trozos de pollo, carne, verduras, lo que sea, el suculantado, todo, ¿no? Y las mezclaban y recibió el nombre de arroz chaufa, chaufa en general. Este chaufa es proveniente del vocablo cantonés chaufán, que significa chaufán, 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 que significa arroz frito. Y que se volvería el plato, o se ha vuelto el plato más reconocido de la unión de las culturas peruana y oriental. La comida fusión que ahora está tan de moda. La enorme popularidad que ha alcanzado el arroz chaufa en los peruanos nos ha hecho que sea adaptado con mucho éxito en las distintas regiones del país. No hay una región del país, de todo el Perú, donde no se come un buen chaufa. Y su chaufa de aeropuertos, su chaufa de sangrecita, chaufa de pollo, chaufa de chancho, chaufa especial, de todo tipo, ¿no? Tanto así que se han creado, pues, estas originales y sabrosas recetas. También es el chaufa de mariscos, el chaufa de quinoa, el chaufa amazónico con su cecina, con pedazos de tacacho también. Y esta adaptación muy nutritiva es la que te traemos hoy en la sazón de la... ¡Guau! Un delicioso chaufa de sangrecita. Estoy segura que en muchos hogares nunca han comido esto. Es un plato económico, ya que en vez de comprar pollo, carne, usamos dos, tres soles de sangrecita que aumenta, ¿no? Y la sangrecita es un alimento que combate la anemia directamente. ¿Por qué? Porque tiene alto contenido en hierro y proteínas. Y también ayuda a fortalecer los huesos, para estar fuertes. Nosotros ya que estamos en la etapa menopáusica. Mi huesito, mi huesito de mis piernitos, mi huesito. ¿Tiene la menopausia o no? Ay, ya hace rato. Ya hace rato. Ay, ya que me venga la menopausia. A mí también ya, porque ya... Tú estás muchacha. ¿Qué muchacha? Ya me reproduzco, ya no quiero saber nada. Bueno, fortalecemos los huesos, desintoxicamos el organismo. Y además, la sangrecita provee de colágeno a la piel para mejorar la elasticidad. A nosotros que no nos gusta tener arrugas, ahí ya, pues, además de las patas de pollo, sangrecitas también. Y la sangrecita tiene vitaminas A, C, D y B12. Así que, nutramos a nuestros hijos y combatamos la anemia con este delicioso chaufa de sangrecita. ¡Bravo! Les cuento que yo quería ser de carne y ella no, de sangrecita. Que aprendan a comer todos, sangrecita. ¡No eres pituto, jueves! Y ella quería, así es esta niña, así es esta niña. Tiene que ser lo más económico para mis amigas de las ollas comunes, de los comedores, de los vasos de leche que todos los días se rompen la cabeza pensando, ¿qué voy a cocinar ahora? Y también algo que llene, porque si no, los chicos, los adultos mayores se mueren de hambre. Uno tiene que comer... A los peruanos nos gusta comer taipapos. ¿Sí o no, Amelia? ¡Ay, sí! ¿Me vas a decir a mí? A mí también me gusta comer, no, no, no. Sí te he visto. Gente muy flaca, no sé qué come. Bueno, vamos con los ingredientes. Cebolla blanca, que está más barata. Cebollitas blancas, por lo menos un medio kilo. Ajos, tres cuartos de kilo de sangrecita, pero si les alcanza un kilo, compran un kilo también. Aquí todo se va combinando, está la sangrecita, ya está precocida. Un pimiento rojo-verde, no hay problema, ¿no? Medio atado de cebolla china, ya la he tenido toda la mañana picando, Amelia, la cebolla china. Acá están las cabezas y acá está la parte verde. Agradecerle a nuestra querida amiga que nos ha apoyado, que es siempre ella a nuestro lado. ¡Blanquita Zúñiga! ¡Bravo! ¡Blanquita, no sé, iba a comprar todo porque la verdad yo no he tenido tiempo, acabo de llegar recién, me cambié. Ya me puse cómoda con mi busito. Ah, sí, Anoya, matadora. ¡Le envidia, envidia, me tienen envidia! Tú dices, envidia, 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 envidia. Vamos con los ingredientes. Sí, 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 ya. Un kilo de arroz, aceite en cantidad necesaria, salsa de ostión, que no es cara en el mercado, y ahora que hay tantos mercados chinos por todo lado, siyao o salsa de soya, como le quieran llamar, unos cinco hot dogs para aumentar y a los chicos les encanta el hot dog. A mí en particular me encanta, sé que en abundancia hace daño, pero igual me gusta. Kion, un pedazo de kion, medio kilo de huevos y sal. Y ya está. Muy bien, ahora sí viene el dolor de cabeza a los precios en el mercado. La cebolla china, ahora hasta la cebolla china está cara. El atado lo encontramos hasta en siete soles, ¿no? Antes estaba a la mitad, dos soles, dos soles cincuenta, eso es el colmo, la verdad. El apio felizmente ha bajado de precio. Ahora lo encontramos a dos soles. Y hasta hace poco estaba a seis soles. Al menos una buena noticia por ahora. Es una receta bastante sencilla. Aquí ya tenemos el arroz listo y nos vamos a hacer nuestro aderezo. Así los chefs profesionales me digan que no se puede cocinar con cuchara de palo, yo ahí voy. No importa, R con R reventó. Vamos con la cebolla blanca y está mezclada con las cabezas de la cebollita china. Todo, todo ahorras tú, ¿no? Porque hay gente que bota la cabeza. Y la cabeza es lo más rico, la cabeza de la cebolla china, a mí me encanta, la verdad. A ver, Amelia, yo voy avanzando aquí y tú vas avanzando ahí. Ya, perfecto. ¿Listo? Vamos a sofreír un rato nada más porque también me gusta que quede crujiente la cebolla. O sea, cocinadita pero crujiente, ¿no? Porque cuando ya está muy aplastada la cebolla china ya no tiene el mismo sabor. Ahí tú explica qué vas a ir haciendo. Aquí voy a echar, no, ese arco es para ti. Sí. Tú puedes ir friendo la tortilla, ¿no? Sí. Ah, no, sí, avánzame con esto. Acá están los pimientos ya en cuadritos y Amelia me los va a hacer aparte porque eso sí tiene que estar bien frito porque si no cae mal el estómago cuando está crudo. Ah, aparte esto ya, muy bien. Ya está caliente, ya está caliente. Sí, me está guiando nuestra querida, Pati. Y con cuchara de palo porque si no se va a rayar la sartén. Ya, muy bien, excelente. Están escuchando, ¡cuchara de palo! Para darle palo a todos aquellos que friegan. La voy a ayudar porque mucho se demora. Muchas gracias. Tienes que bajar el fuego. Bajemos, bajemos, bajemos el fueguito. A ver. A ver. Sí, a fuego medio nomás porque si no se quema también y no es la idea. Ya estoy oliendo riquísimo el pimiento. Vamos sofriendo, sofriendo. ¿Así se dice? Sí, sofriendo, sofriendo. La cosa es que lo hagamos. No, pero es buena prendera. Sí, por supuesto. Ahora sí, vamos con el ajo que ya está picadito. Y bastante ajo para que tenga rico sabor. Ya después nos lavamos los dientes, pues sí vamos a besar al esposo. ¿Está bueno o no está bueno? Sí. A ver, Amelia, cuéntame, ¿cómo ha sido tu semana? ¿Qué interesante has hecho? Bueno, interesante que he hecho es arreglar un poco las cañerías de la casa porque ha habido que arreglar un poco siempre que está mirando que todo funcione bien porque si no viene el recibo muy caro del agua. Sí, pues te cuento que tengo un proyecto de ley justamente que es para que no del agua sino de la luz para que venga más económico. ¿Ya bajaste? Ya, un poquito más creo. ¿Quieres bajar más? Sí, por favor. Gracias. Para todas las regiones del país, los distritos, las provincias donde haya centrales hidroeléctricas, porque a veces les llega muy caro. Imagínense que yo estuve en San Gabán, en Puno, y la señora se me acercaba y me decían mira cuánto pago en mi recibo de luz, 250 soles, cuando la casa era chiquitita de unos 30 metros cuadrados, una casita muy pobre que se caía a pedazos y pagan el recibo de luz más caro que en San Isidro. Entonces estamos haciendo un proyecto de ley para que se pueda subvencionar porque tenemos que ayudar a la gente que menos recursos tiene y de verdad en Puno el Estado ha llegado muy poco. Así que tenemos que dar el apoyo a quienes más lo necesitan. Muy bien. ¿Voy a echar esto? No, eso no va ahí. Ya nos explicaron cómo es la receta y esto no se echaba. Ya, este, faltaba echar. Sí. Ya, eso, tú quieres echarlo como de veces. Allí lo que puedes ir avanzando es entregar el hot dog y también hacer la tortilla. Muy bien, tengo que darle las indicaciones a Amelia porque se olvidan a veces las cosas. Sí, ya puede. Aquí vamos a seguir con la sangrecita. Tiene que ser en dos sartenes al mismo tiempo, ¿ya? Así se avanza más rápido. Ya, pero primero voy a hacer esto. Ah, ya, este grande lo vamos a cortar. A ver, hazme un campito por acá. Ya, a ver, primero añadimos la sangrecita que ya está precocida. Ahí está la sangrecita. Aquí, se lo pongo por aquí. Removemos. Ya. Tiene que cocinarse un poco más. Y aquí está. Vamos a aderezar. Sal, pimienta y nada más porque comino no se le echa al arroz chau. Voy a echar el hot dog. Pero tienes que echar aceite, pues, Amelia. Ya, pero poquito aceite, además. Pero el aceite se echa antes de echar el hot dog. Ya, Patisita. No, después. Le eché un poquito, Patisita. No, no había nada, Amelia. Porque cuando se hace en estas sartenes así, el... Mejor la ayudo. ¿A dónde? Patis, dice que tienes que echar la salsa de chau. Ya voy, ya voy. Dice que ya. Dedícate a freír. No reniegue, por favor. Y ahora sí, añadimos la salsa de ostión. ¡Qué rico! A ver. ¡Qué rico! Ya no es cara la salsa de ostión cuando vas al mercado. Ya te venden 50 céntimos, un sol, es lo bueno. Sí, no es cara. Ah, te cera. Da rico, rico sabor. Se escapan los hot dogs. La salsa de ostión. Vamos a echarle sal. Miren qué bonito eso que me compré de la sal. Qué bonito. A ver, salsita. Pati, Chirino. ¿Dónde está? Ah, entonces por mi barrio, también la gente se ha unido. ¿Para qué? Porque los cables de la telefónica, no sé dónde, están muchos como arañas en los techos. Ah, sí, eso es terrible, ¿no? Porque ahí hasta cuelgan zapatillas, de todo, de visto. Sí. Así que también eso, cuando yo era alcaldesa, sí pedía, pues, que los arreglen. Pero bueno, eso depende también de cada alcalde y de los vecinos unidos de la comunidad. Sí. No me las vayas a quemar los hot dogs, Amelia. ¿Ahí qué te parece? ¿Ya lo sacó? En verdad le falta un poquito más de cocción y le falta aceite. Ya, le falta un poquito más de aceite. Sí. Un poquito más. Ya. Me como este hot dog que quedó por acá. Ya. Mmm, qué rico. Contigo aprendo a cocinar, ¿ah? El kion. Vamos a poner un poquito de kion también acá. Y vamos a guardar un poquito más para el secreto de la woman. Ahora vamos a darles el tip. Mati Chirino, guíame acá. ¿Ya? A ver, Amelia, a ver, a ver. Porque tú eres la que sabes cocinar. Yo casi muy poco, pero ya ni modo. ¿Pero no me dices que tu esposo dice que cocinas muy rico? Sí, pues, pero una cosa es lo que él me dice y otra cosa es acá. Ya, Amelia, ¿ya se puede retirar esto? Ya, mamita. A ver, con permiso, ponle un platito. Correcto. Y ahora seguimos con la tortilla. A ver, mezclemos aquí. Ya está todo con el kion. Recuerden el kion. La cebolla, las cabezas de la cebolla china. Cebolla blanca. Cebolla blanca, cebolla china. Pimiento también ya vamos a echarle. Este pimientito ya está listo que me ayuda a Amelia a freírlo. Te vas a quemar, te vas a quemar. Yo, yo, yo lo pongo. A ver, vamos rapidito, Amelia. Aquí. Pon la sartén nuevamente. Sí, aceite. Sí, pero un ratito. Necesito que ya vayas batiendo el huevo. Ya. Yo le voy a poner el aceite. Ya. Muy bien. Vamos a bajarle más el fuego. ¿Dos huevos o los tres? Todos, ya. Ya. Huevo para acá. Ahí está. Huevo para allá. Huevo para allá. Cuando se quiere de verdad, no existen dudas. Huevo de nuevo. Que es para los dos. Cocinando y cantando. Ay, sí. La vida es tan bonita. Y cuando se tiene personalidades, amigas como tú, vale la pena. La vida es corta. La vida es corta y se soporta. Como decía mi papá, un poema de Rubén Darío. Mi papá. Chirinos. La vida se soporta. Tan doliente, tan corta. Nada más que por eso. Roce, mordisco o beso. Qué lindo. Ay, me ha dicho eso y se me ha calapelado el cuerpo. Qué bonito. Claro, pues. Claro que no lo decía como beso de amigo. Ya tú sabes cómo te decía. Salsita, para acá. El secretito es que se le pone un poco de guión rallado. ¿Quión? A la tortilla. A la tortilla. Pero cuando se preparan cositas chinas. Le sacas unos secretos tú. Porque así le vas a observar el sabor del huevo y también el sabor oriental. Y también para mi pan le puedo echar eso como tú quieras. Ay, está bien. ¿Qué tal el secreto? Yo no sabía nada de eso, de verdad. Siempre sorprendes, niña. Pásame la espátula para voltear el huevo. Ahí va la espátula. Gracias. Ya. Esto ya está. Te guardo rencor. Haga lo que hagas, no te guardo rencor. No hay que perder el tiempo en rencores, en venganzas. La verdad, nosotros necesitamos avanzar, salir adelante. Y de verdad, toda esa gente que habla chismoserías, que mi amiga me dijo, el otro me dijo, yo no las quiero escuchar. Son gente para mí que no vale la pena. Y es por eso que el Perú no avanza. Nosotros necesitamos mirar para adelante y trabajar con la boca cerrada. ¡Eso! Lo dijo Patichirinos. Volteamos el huevo, ya está. Así se voltea, como se voltea el huevo, se voltea la página. Pícame la sangrecita. La sangrecita. A ver. Va a salir bastante. Yo creo que va a salir para seis personas. Seis, ocho personas. Mujer ingrata. Te quería. Yo que todo te lo daba. De tu mujer ingrata. Este huevito ya está. ¿Dónde te lo pongo para que lo piques? Huevito, huevito. Un ratito. Acá y ahorita lo ponemos acá. Listo. Su madre. Más rápido. Para todas esas leyes. Estos platos bonitos que se los compré a mi amiga, la señorita Marta, que es la presidenta de la Junta Vecinal de Macarena, mi gran amiga de La Perla. Ay, qué linda. Le mando muchos cariños, que sepa que la quiero mucho, que si no puede ir tanto a La Perla como antes, espero que lo comprendan. Ahora estamos haciendo un trabajo a nivel nacional, pero toda la vida me acuerdo de usted y le mando los mejores éxitos. Te vas por todas partes del Perú donde te reciben con mucho cariño. Me encanta. Gracias a Dios. La verdad que sí. De todos los sitios donde vamos, de 10 personas, 8 me agradecen el trabajo, una no me conoce y la otra para renegando, pero bueno. Y cómo te piden fotos, cómo te piden fotos. Me da gusto, yo cuando los veo me quedo sorprendida de ver cómo te piden fotos, te llaman. Sí, la gente me dice, ay, yo pensé que era sobrada. Sobrada de qué señora, de qué voy a ser sobrada. Aquí todos estamos en lo mismo. Además, soy un ama de casa, mujer y trabajadora como cualquiera. A ver, Amelia, yo voy cortando el huevo y tú me vas dando vueltas aquí a la sangrecita que ya está lista. Perfecto, perfecto. Dame el cuchillo para cortar. Un ratito, un ratito. Pásame el cuchillo. Bueno, mientras vamos con los saludos. A ver, quiero mandar, ahí deja, ahí deja, que no me quiero pelear contigo. No, jamás. Saludos a la ollita común, Luz de Esperanza. Qué lindo lo pasé en Luz de Esperanza, en Trujillo. A ver, que pongan las imágenes, producción, ahora sí, que no se olviden. Que pongan las imágenes, a ver, para que todos puedan ver que estuve en Tacabamba, en el distrito de La Esperanza. Y a su presidenta, a ver, ¿cómo es? A su presidenta Roxana, mi amiga Roxana de la Cruz Carbonel. Ay, estaba Roxana, estaba también la presidenta del asentamiento humano Tacabamba, que es mi amiga Sheila Inés Luján Bernabé. Gracias por su recibimiento, por sus palabras. Rebequita también, que no quiso hablar, pero ahí estaba chambeando. Activa. Rebeca, súper activa. Y todos los niños y niñas que destacan en el arte del cajón, el baile, porque ahí estuvimos, nos hicieron una presentación muy bonita en su centro cultural. Que, bueno, yo sé que lo han hecho con mucho cariño y esfuerzo, pero de verdad, si el Estado pudiera llegar allá, si la gente que tiene dinero pudiera apoyarlos, sería excelente. Porque en verdad no tienen agua, no tienen luz, no tienen absolutamente nada. Pero si hubieran visto ustedes con la alegría que me recibieron, bueno, ahí lo van a estar viendo. Sí, excelente. Ahora sí, vamos con las redes. Una vez más, quiero dar las gracias y reconocer a mi querida comunidad de la sazón de la woman. Hay quienes inclusive les hacen el alto a tanto troll que lo único que hacen es demostrar que estamos en el camino correcto. Porque cuando nos atacan es que estamos haciendo las cosas bien y hay muchos envidiosos y sobre todo también envidiosas. Claro, es lo que más. Agradezco enormemente tantísimas muestras de cariño y que sepan que ustedes son los primeros en comentar siempre en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Instagram. Y por favor, nunca dejen de poner sus poderosos likes que les repito todas las semanas lo mismo y ya los tendré cansados. No creo. No, pero ya voy a ir cambiando mi repertorio ya. Etiqueten en los comentarios a sus amigos y amigas que tienen niños pequeños, ya que también eso les va a ayudar mucho a las criaturas porque hay que nutrirlos. Y ahora los niños también piden que los nutran bien, ya no quieren comer golosinas nada más. Esta receta de chaufa con sangrecita es buenaza y económica. Ahora sí veamos qué nos cuentan los comentarios de las redes esta semana. A ver qué dicen en Twitter. En Twitter, José Moreno dice, muy rico, Pati. Gracias, José, la verdad que salió rico. En Facebook dice, Omar Raúl Aria Sedano. Te amo, Patricia. Yo, en fin, te amo a ti. Con todo mi corazón, aunque no te conozca. Pero eres peruano. YouTube, George Luis Quispe. Buena receta, señora Chirino. Gracias, George. Sí, estamos ahí pensando todas las semanas qué recetas vamos a hacer. En Instagram, Pepaxi dice, te felicito, Guerrera. Gracias, campeón. Aquí seguimos en la lucha, en la lucha por recuperar la democracia y que todos los peruanos podamos vivir en paz. Y que tengamos para comer, que tengamos un buen sistema de salud, que tengamos trabajo, oportunidades para los jóvenes, educación, sobre todo chamba. Así que aquí seguimos en la lucha. ¿De qué manera? Trabajando. No hay otra. Bueno, seguimos con el huevito. Pedazos grandes, porque no me gusta nada, chiquito. Y ya vamos a mezclar. A ver, Amelia, pero sí, lo que pasa es que tengo que sacar un poco de sangrecita, retírame un poco de sangrecita porque... ¿Acá te parece? Esa no, porque tiene mucho aceite. Ya, entonces se muestra. Tírale en un platito, porque vamos a mezclar de a pocos. A ver. ¿Sí, Patisita? ¿Te parece bien así? Sí. ¿Esta cantidad? Un poco más. Y ahora sí, vamos a mezclar con el arroz. Ya. Dame permiso. ¿Sigue? Listo. ¿Esto? Me lo voy a... Arroz. Llegó el arroz. Periquito ping-pán. Me gusta ese periquito ping-pín. Sí, Patichirinos, ¿te gusta? Puede ser el arroz de ayer, ¿eh? Claro. No importa, ¿eh? Cualquier arroz. El que haya sobrado, con colón, con todo. Ahora es progreso. Yo me lo como con todo. Sí. Sí te he visto. A ver, el hot dog. Ah. Guardamos un poco más para el resto, el huevo. ¡Huevo! Huevo para todo el mundo, huevo. ¿Qué más? Mmm, de ahí viene la... A mí no me gusta cocinar esto, porque me gusta crujiente. La cebolla. La cebolla china, bastante. Y ya le pusimos todos los ingredientes. Vamos a mezclar. Al final vamos con el sillao. No, de una vez, ¿no? De una vez el sillao. Tu sillao. Poco nomás. Vamos de a poco mezclando. A ver. Por la mañana. ¿Cómo es, pues, la canción? ¿Te la sabes o no, Amelia? Ayuno. Más o menos. Más nada. Hay otro tip. Otro tip para esta receta. Cuando el arroz ya es del día anterior y está frío, entonces cuando le añadimos el sillao ya no va a absorber tanto sillao y tanta sal. Entonces va a quedar en su punto. Porque a veces vemos arroz chafo que ya prácticamente salen negros. No. Ahora, en algunos mercados también venden el sillao que no da color y queda todo cremita. Pero bueno, ese sí hay suerte y lo encontramos. Mezclamos. Mezclamos. Qué rico, ¿ah? ¿Me pasas un poco más de sangrecita, Amelia, por favor? Ya. Aquí está. Porque si me entra más. Sangrecita. Échale un poquito, por favor. ¿Está bien ahí? A ver, ahí, ahí. ¿Sí? Ahí. Ah, su que ya no, ¿ah? Ah. Yo nunca había hecho esto, te soy bien sincera. Pero ahora vas a hacer, ¿ah? Sí, ya he hecho la otra vez en la casa papa rellena de sangrecita, ¿les encantó? Grábate un videíto, pues, cuando hagas. Ya, eso lo voy a hacer. A ver si les gusta o no. Claro. Desde joven has estado siempre, te ha gustado ser siempre independiente, ¿no? Bueno, tenía que hacerlo, porque si no, ¿cómo iba a salir adelante? Nadie me ha dicho, yo te quiero mantener de por vida. Claro. Además, no es tu estilo, ¿a quién nunca te ha gustado eso? Tú siempre, desde que te conozco, yo me acuerdo. Apoyen acá, apoyen allá. Que una mujer con su plata en el bolsillo. Ah, eso sí. Así decidimos, somos independientes y hacemos lo que nosotras queremos. ¡Viva la mujer! ¡Viva Pati Chirina! Y no hay que quedarse, porque si no hay trabajo, uno se las ingenia, prepara comida en la casa, vende menú o vende algo, no sé. Ahora esas empresas de cosméticos, hacen billutería. Mis amigas no se quedan, ¿ah? Mis amigas de las ollas comunes en la mañana cocinan, en la tarde están haciendo sus collares de perlas, anillos, están haciendo cosas recicladas, adornos para la casa. Aquí la cosa es no quedarse. No estar llorando sobre leche derramada, ¿no? Aquí no necesitamos que nadie ni esté lloriqueando, ni esté victimizándose, nada. Aquí necesitamos gente pilas que quiera trabajar e ingeniársela para salir adelante. Cómo sea. Así como escuchan, así es ella. No le gusta nada de victimizarse. Todo también es trabajo. Ni lloriqueos, ni lloriqueos de nada. No hay tiempo para llorar, hay tiempo para producir y trabajar. Así es. ¡Viva nuestro querido Perú con mujeres valientes! Ya no ya. Voy a probar, voy a probar, voy a probar. ¡Uy! La verdad que se ve buenazo, Amelia. Ya, ya, ya me imagino, ya. Ya me imagino. Yo cuando me lo sirvas en el plato, cuando me lo sirvas. Ya tiene todo, no le falta nada. Vamos a servir. ¡Eso! ¡Eso! Vamos por acá. Y rápido, amigas. Ya. Esto incluso yo les diría, como los domingos una vez se tiene que preparar algo más rico, porque toda la familia es en la casa, esto es un plato para el día domingo. Ha quedado perfecto. Servimos. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! Ya ustedes, si quieren, le ponen su molde, pues, ¿no? Como ustedes deseen, ya, para sorprender. Sí les aseguro que van a sorprender a todos en la casa. Para ti un poquito más, ¿no, Amelia? Sí, patichirinos. Para mí un poquito más. Yo como con cuchara, ya tú come con teñedores. No, yo también como con cuchara. Yo también con cuchara. Yo sabía que eso iba a hacer ella. A mí me gusta comer con cuchara, es la verdad. Sí, por eso. Así no se me cae en alto dentro de mi boca. Ya sabía qué ibas a decir, pero te quise, te quise, te quise escuchar, te quise escuchar. A ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! Por su, por su. Por la sanita, que está buenazo. Por la sanita. Con todo mi corazón, es la madre de mis hijos. ¡Vaya, pues! Y la dueña de mi amor. ¡Eso! Ella tiene bamba grande, y yo soy bien narizón. Y aunque como somos, nos tenemos, nos tenemos, mucho amor. ¡Chau! ¡Ey, chau! ¡Hasta la próxima! Y dos negritos, y dos más, quisiera yo, para completar los ocho, y cantarles la canción, que dice así. ¿Dónde va mi carbón? ¡Gracias! ¡Gracias!